Pero bueno, como están los chavales, como están los chavales, estamos en el mapa En este caso de parque de atracciones, modo de bombas Y nos despedimos de lo que es, eh, Echo a día de hoy, ¿no? Por lo menos, eh, la forma de jugar, eh, se va a perder muchísimo, ¿no? Que la verdad es que muchos de vosotros, tanto en consola como en PC y demás Estaréis acostumbrados a ver a Echo de esta manera, literalmente Con un escudo así y así, toda la partida, literal, eh, así, así Y ya a partir, lógicamente, de cuando salga esta nueva operación Steel Wave Ya no va a volver a pasar por el simple hecho de que a Echo le quitan el escudo desplegable Cosa que, como digo, un cambio que cuando lo vi, sinceramente me alegré bastante, la verdad Porque, como digo, eh, la gente está acostumbrada a utilizar a este operador de la manera equivocada Por así decirlo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, como digo, eh, me alegro, ¿no? Me alegro que hayan hecho, o que le hayan quitado, mejor dicho, eh, el escudo desplegable a Echo Que lo único que le hace es perjudicarle realmente a lo que es el personaje Porque Echo, literalmente, no se hizo para estar así en una puta esquina, ¿sabes? No se hizo para estar así, ¿sabes? No se hizo para estar así Así, para esto no se hizo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí que es cierto de que Echo, realmente, de su habilidad Sí que es cierto de que es una habilidad estática y te hace jugar estático, ¿no? Quieto en lo que es el punto, ¿no? Porque recordemos que Echo es un ancla, ¿vale? Echo es un jugador de punto Pero sí que es cierto de que, la verdad, es que, quiero decir, el armamento de Echo es súper bueno A lo que me refiero con esto, quiero decir, tienes un arma que viene con un silenciador ya predeterminado Que no le afecta el daño, que tiene muy buen daño, muy buena cadencia, muy buen cargador de 31 balas Y, sinceramente, y, sinceramente, ¡buah, menos gallo, cola! Y, sinceramente, la gente, con un armamento que te cagas, con una, con una, con una bearing de secundaria, señores Estamos diciendo de que el armamento de Echo es muy buen armamento Y cuando digo muy buen armamento, es de los mejores que hay en, en R6 a, a nivel de, de operadores de defensa, ¿no? Y la gente está acostumbrado a no utilizar lo que es el armamento Utilizar solo la habilidad, que sí, que la habilidad está todo, todo lo cheta que tú quieras No te lo niego Les, por ejemplo, mira, mira, hazte todo lo que voy a hacer, todo Mira Vamos a ver A ver A ver, de hecho, vamos a hacer una cosa Y como me están controlando eso ¡Hazte jugar agresivo! Vale ¡Va para atrás! Intentaba buscar la kill un poco Me ha roto el drone, qué cabrones Solo queda una gente ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Porque lleva el scurro, si no Se la ha enchufado, es fácil Pero eso es a lo que me refiero, chavos Quiero decir Nosotros estamos acostumbrados A utilizar a Echo de una manera equivocada No sé Si me equivoco Pensáis Algo distinto A mi forma de pensar O a mi opinión sobre este personaje Decídmelo en los comentarios Con total, vamos Con total libertad En ese sentido ¿Sabes? Que no pasa absolutamente nada Pero ¿Sabes lo que os quiero decir? La manera de utilizarse a este personaje No es como la estamos utilizando a día de hoy Todo el mundo La prueba de utilizarse a este personaje Ser support Ser ancla Un personaje que está dentro de punto Un personaje que tiene que estar jugando Con su drone Estático En una zona estática ¿Vale? Eh... Sin que se mueva demasiado Pero sé que es cierto De que a la hora De tener que jugar agresivo Juegue agresivo No se quede en una puta esquina Aguantando un pincel ¿Sabes? Porque el armamento se lo permite Quiero decir Este armamento Te permite Te permite ¿Sabes? Te permite Asomar Hacer prefire Jugar un poquito agresivo Y demás Como digo El armamento de Eko Es un armamento de la hostia ¿Sabes? Y realmente Este armamento Esto lo estoy hablando con Caramelo ¿Sabes? Y él piensa más o menos Lo mismo que yo Y quiero decir Con este armamento Con el armamento que tiene Eko Realmente No se debería de jugar Como se juega a día de hoy Quiero decir Tú con Eko Puedes jugar agresivo Porque el armamento Te lo permite Y la habilidad Más de lo mismo Tú quieres decir Tú metes stun Le piqueas Haces prefire Metes no se que Le piqueas Haces prefire ¿Sabes? Entonces es a lo que me quiero referir No es para quedarse en una esquina así Controlando los putos drones ¿Sabes? Que es lo que hace mucha gente Que como digo No es un fallo ¿Vale? Porque realmente La habilidad de Eko Es para estar estático Y tú vas a estar estático No vas a ver a tu alrededor Quien hay Y te vas a encerrar En una esquina Donde estés protegido ¿No? Que es lógico Que lo hagas Pero sí que es cierto De que lo puedes jugar De otra manera Que la verdad es que Te va a gustar Aún más Y sinceramente Te vas a llevar Incluso más kill Y vas a tener un poquito más De impacto en la partida ¿Sabes? Es a lo que me quiero referir Tío Pero eso chavales Eso Le voy a comentar eso Le voy a comentar eso Porque muchos de vosotros A lo mejor tenéis El pensamiento De jugar Eko Como he dicho En una maldita esquina Con un escudo estático Cuando Literalmente que Eko Es un personaje de la hostia Eko es un personaje Y ya os digo Sinceramente yo En el tier list Que estuvimos haciendo con Caramelo Creo que Que pusimos A Eko Por encima de Maestro Me gusta más Eko Que Maestro Chavales No sé Me gusta más Eko Que Maestro No sé por qué Pero no sé Me gusta más ¿Sabes? Y sinceramente Pienso de que Puede tener mucho más impacto Este personaje Que Maestro En una ronda ¿Sabes? Tío Va a estar jodida Esta partida Te lo digo Va a estar jodida Esta Vale Vale Me la pega Tío Es que yo también Yo también estoy muy fallón Tío Estoy muy fallón La verdad es que Es la segunda partida del día Y sinceramente Estoy súper fallón Pero la verdad es que La partida me importa poco No voy a mentir Simplemente quería comentar esto Subir este tipo de vídeo Para que la gente también Ehm Joder Vea como Yo sinceramente pienso Que Eko va a cambiar Eko va a cambiar Sobre todo La forma de jugar Sinceramente Rotunda además Pienso que Que Eko Como se juega a día de hoy Si se juega así Es por el escudo desplegable Que tiene Si estamos perdiendo La ronda Es porque Literalmente La gente que está fuera De punto No está impactando ¿Vale? Lo que pasa es que Eko Es un personaje ancla Eko literalmente No puede romear con Eko Porque pesa 300 kilos Y cuando anda O corre Pues lo dicho Se escucha un montón Y la verdad es que Romear con Eko Es inviable Vamos No se puede romear con Eko ¿Sabes? Entonces literalmente Que yo tampoco Puedo hacer mucho ¿No? Me quedo en punto Para que Este punto más Es más Para así decir Más viable ¿No? A la hora de jugar con Eko Porque sí que es cierto Que puede jugar un poco Con el tema De la agresividad Con el tema de los drones Y demás Y sí que es cierto Que bueno Puedes hacer tus cosas Pero eso gente Eso Realmente quería comentar eso Quería hablar sobre este personaje Yo pienso que como digo Va a tener Un cambio de juego Se va a jugar De otra manera distinta A la que estamos acostumbrados A que se juegue Y Y no sé ¿Sabes? No sé Pues bueno Como digo En los comentarios Decidme que pensáis Que opináis En base Al respecto Esto si os mola Como se utiliza A día de hoy El Eko Si a muchos de vosotros Si muchos de vosotros Lo jugáis Como os he dicho Con un escudo De una esquina Que como digo No tiene nada de malo Porque Literalmente Que la Habilidad de Eko Te incita a eso ¿Vale? A quedarte estático En una zona Y lógicamente En la zona Que tú estés estático Quieres estar seguro ¿Vale? Pues lógico Y esa gente Se pone a trolear Pues nada Pues perfecto Y como digo Es normal ¿No? Pero Yo o sea Vamos a ver Ya va Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si podemos meter Alguna ronda He hecho Preferable Lo he visto Es que me mola Quiero dejar un drone Aquí tío Quiero dejar un drone Aquí Si Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Porque tenemos el escudo Podemos mirar Por detrás del escudo Y podemos ver Un poco ¿No? A través Vale Vamos a ver Si asoma a alguien Entonces La podemos enchufar Los escudos Literalmente Me gustan mucho Como están ahora ¿Sabes? Ha pasado un drone ¿No? No sé lo que era Eso No sé lo que era eso Vale Vamos a jugar un poco Más atrás Vamos a llevar este drone Me van a estar en punto Estamos literalmente jodidos Vamos a poseer a esto Nada Y tenía otro en punto Es imposible La verdad es que esta partida Super F Vamos Super F Pero bueno Para que veáis un poquito Simplemente quería hablar Sobre este cambio Que centralmente son cambios pequeños Son cambios de que Aparte Muchos de vosotros Creo que no he subido vídeo Hablando de este operador Creo No lo sé Creo que no Pero Realmente Te pones a pensarlo Y aunque sea un cambio Un escudo Que es un cambio De una tontería ¿Sabes? Pero te pones a pensarlo Y sinceramente Es como Que va a cambiar La forma de utilizarse Ese operador Cambiando solamente Un gadget Un objeto ¿Sabes? No sé Tío Me parece que Y eso me gusta también De Ubisoft ¿No? Que quieran Que el operador Se utilice de otra manera De la que se utiliza A día de hoy Me mola Tío Me mola porque Si que es cierto Que miran también un poco Lo que es El operador Como se utiliza Además Y la verdad Es que mola bastante ¿No? Pero bueno Sinceramente No sé si he hecho vídeo Y tú lo hagas ahora Pero bueno Tenéis un montón de información Sobre Steelwave Todos los cambios Que van a venir Y demás Por el canal He subido como No sé Habré subido como 30 35 vídeos Sin exagerar Hablando sobre Steelwave Los cambios Gameplay Sobre Steelwave Buceos Nerfeos Jugando con los nuevos personajes Enseñando nuevos personajes Dando mi opinión Sobre nuevos personajes Habéis tenido un montón de cosas Sobre Steelwave Falta todavía bastantes vídeos Para en Que los tengáis todos Para ya acabar Lo que es el tema De las dudas Y aclarar un montón de cosas Que literalmente Lo único que faltaría Sería Que personaje Comprar primero Y ese vídeo Lo tendréis En cuanto salga Steelwave ¿Vale? Para todas las plataformas Y como digo Pues eso Yo que sé Sinceramente Pues eso Es un cambio Que sinceramente Aunque vosotros lo veáis Que es pequeño Es un cambio De un escudo Un cambio De un gadget Yo sinceramente Pienso que va a ser Un cambio Prácticamente De 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 la forma De utilizar A ese personaje ¿Sabes? La hostia No sé A mí La verdad es que Me mola Me mola que hagan esos cambios ¿Sabes? Porque normalmente Se fijan en lo que es El juego Amigo Vamos a revolucionar Yo que sé Aquí cara o cruz O sea Ni una de las dos No puedes elegir Ni una de las dos Amigo Venga A poco Lo tenía pegado A la derecha Qué susto Me ha dado el perro Nada Perderemos Si todo La clona Son dos Son dos contra cuatro La perderemos A ver si se pone A jodarlo Bien Lo que es el dock Con una acog Y el mute también Creo que era el mute O el rock No sé La pueden hacer Perfectamente Pero bueno El Sledge Ya está dentro De puto Así que como digo Ah ese Era el Jagger Está bastante jodido Pero bueno Es eso No sé Ya ves tú Si yo es lo que te digo Ya verás Ya verás que perdieron La rueda Pero bueno Sinceramente quería hablar Un poquito Sobre el cambio este Dar mi opinión Un poco también De cómo está Eco actualmente El personaje De más Tanto de pick Como de Cómo se utiliza Además Sus pros Y sus contras También Y yo que sé Sinceramente Me mola mucho hablar Sobre estos temas Hacer estos tipos de videos Me da muchísima atención Ya sabes que Remusiche es un juego Que me encanta Y literalmente Cuando sacan Cambios Bufeos Nerfeos Sobre operadores Literalmente Que me puedo tirar Una hora Más de dos horas Hablando Sobre todos Los personajes Sobre todos Los reworks Sobre todos Los bufeos Nerfeos Y lo habréis comprobado En directo Porque ahora Lo estoy intentando Hacer en directo A vosotros Os molan también Un montón Y sinceramente Lo he dicho Yo Me pasa con caramelo Nos podemos Nos podemos Hablar Sobre pros Y contras De héroes 6 Tanto de personajes De matchmaking Y demás Lo hemos probado En videos Y es que nos quedamos Cortos hermanos Nos quedamos con ganas De más Realmente Bueno gente Pues me despido Hemos perdido Un 2 para 4 Pero bueno Un placer Como siempre Yo con esto Me despido Un pedazo De me gusta Se agradece bastante Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós